Vos tenés problemas de... ¿Eh? No, para arriba, siempre para arriba. Ahí. A ver, escuchame una cosa. Esto es así de simple. ¿Cómo te atreves a hablar de cochinadas delante de tu rey? No, 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 no. Ni son cochinadas, ni vos sos mi rey. ¡A la horca! La pena de muerte está prohibida en España. ¡Y al otro! ¡Gran error! No poder ahorcar lo consideramos un avance democrático. ¿Avance democrático? Dame un cigarro. ¡Eh! ¡No se puede fumar en el teatro! Pero bueno, ¿cómo puede gobernar mi tataranito con todo esto? Ay, es que el rey reina, pero no gobierna. A ver, no se puede fumar, no se puede ahorcar, el rey no gobierna. Esto no es un país. ¡Esto es una mierda! Pero si no le gusta, márchese. ¡Pero vázame si tú quisieras! Yo me fuera para que volvieran esos malditos caballos, pues no me da la gana. Yo me quedo aquí a esperar a mi tataranito. ¡Varidad! A ver, majestad. Mi trato es de católica majestad. Va, ya está bien. Vamos a ver. ¡Católica! Escuchame una cosa. Hoy en día no es ninguna cochinada hablar de sexo, ¿eh? Es más, no se habla de otra cosa. Es que en mi época estas cosas no existían. Sí, pero se hacían igual. Eso sí. Bueno, háblame de tus mujeres. Asociar libremente la idea de mujer. A ver, si yo te lanzo a la palabra mujer, ¿qué aparece? ¿Dónde otra vez? Soy mujer. A ver, aborrezco de todas aquellas que quieren parecer inteligentes igualándose a los hombres, pues lo creo impropio de nuestro sexo. Maleará Fernando. Mi nuera se cree superior a todos. Parece francesa. Como yo soy española, por la gracia de Dios, por ahí no peco. Pero ¿qué hacer con esa escupitina? Víbora ponzoñosa. Animalito sin sangre. Todo hiel y veneno. Duende. Rana medio morir y diabólica sierpe. Y sobre todo, ¿qué hago con el marrajo de mi hijo?